Una denuncia se presenta, primero una denuncia pública, hay unos documentos, hay unos ingresos, y esa denuncia pública y esos ingresos son los que presenta el juez Presencia. El juez Gadea en principio imputa, pero luego más o menos le dice que ha creado las pruebas a DOJ para denunciar a Zapatero y Loda Delgado, pero sin embargo llega Hacienda y le dice al juez Gadea ¿De qué va? Más o menos le está dando un bofetón en toda la cara y ese recurso que ha puesto contra la desimputación de Zapatero y Loda Delgado, pues lógicamente si lo coge un juez medianamente honrado volverá al cauce normal y serán investigados, por fin serán investigados si hay un juez honrado. Evidentemente, y además es que tenemos que recordar que la protección que sacó, la normativa que sacó la Unión Europea que todavía no se está aplicando en España para la protección de denunciantes de corrupción, aunque suene muy bonito decirlo, lo de la corrupción y esas cosas, lo que busca es un fin, que no se escape dinero público, o sea, recuperar el máximo dinero público posible que evidentemente una de las formas de perderlo es la corrupción, ese es el objetivo final. Entonces, aquí sería precisamente donde más énfasis tendría que hacer la normativa esa europea de la protección a los denunciantes de corrupción. Lo que no puede ser es que en España, cuando no se denuncie corrupción porque se tenga miedo a las consecuencias que se pueda recibir. Recordemos que no solo el juez Gadea a los dos días cambió de opinión, sino que dijo, o sea, intentó trasladar a los juzgados de Talavera de la Reina todo el asunto para que el que fuera investigado fuera precisamente el juez presencia, que era el denunciante, lo cual es todavía más surrealista, eso es evidentemente una represalia y eso es lo que precisamente no puede ser. Una cosa es no denunciar a lo tonto, que eso es evidente, y otra cosa muy distinta es que la gente no pueda denunciar por medio de las represalias que se puedan tomar contra ello, que yo creo que es la base de no acabar con la corrupción que hay en España.